Fanáticos de Nintendo firman carta para sacar al CEO de Nintendo en Rusia. Rusia es uno de los mercados más grandes de videojuegos en el mundo. Es raro que la gran Nintendo ponga a cargo a alguien que no sea capaz de manejar situaciones complicadas. Esto no pasa con Yasha Haddaki, el CEO de Nintendo en Rusia. Los fanáticos de la marca ya están cansados de su poco profesionalismo y las malas decisiones que ha tomado para el mercado local. Tanto así que ha creado una petición llamada Salven a Nintendo Rusia de su CEO. Esta carta ya está llegando a 2.000 firmas y el objetivo es que el CEO de Europa intervenga y reemplace a Haddaki. Pero, ¿qué ha hecho Yasha para merecerse tanto odio? Pues empezamos. Y quizá lo más grave es que en septiembre del 2017, en una transmisión en vivo de un torneo de Mario Kart 8 Deluxe, este interrumpió el streaming insultando a los encargados y metiéndose en la toma más de una vez. Incluso, se molesta tanto que cancela la transmisión, solo porque no veía la publicación de la transmisión en el muro de la red social donde se estaba transmitiendo. El video se ha retirado de Nintendo Rusia por obvias razones, pero los usuarios guardaron una copia para este caso. Otra de sus grandes acciones fue descontinuar las nuevas cartas de Pokémon, y recientemente se ha reportado que las tiendas de Rusia no tienen stock suficiente de Pokémon Let's Go Yip, porque Nintendo Rusia solo pidió la versión de Pikachu. Rusia es un mercado complicado, pero no merece ser liderado por un CEO que no cumple con los requisitos mínimos. Rusia es un mercado complicado,